Yo a mí llorando en las nubes de mi mañana Me encantaba el marito Pero a mí es un lindito Pero a mí es un lindito Vuela, grey amor ensangla eneras Aquí te laرé esperando Aunque de dolor poder Corromón, huracán Me encantaba el marito Corromón, huracán Te volvieras un ritmo La puma es el guayamón Muy ricos de Padua Ahí está la paloma Llorando sin descansar Tu rojo, tu rojo Te volvieras un ritmo Te volvieras un ritmo Te volvieras un ritmo Dijo das Tanto Te volvieras un ritmo Dekeeper Un ritmo La balda